El cuartel Sancho Ramírez se construyó hace 73 años, ha albergado unidades de logística y de montaña y desde enero de 2018 se ha inmerso en la que es la mayor obra de reformas militares de España en la actualidad. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, en diciembre de 2016 se cierra el cuartel Sancho Ramírez. Se cierra por completo. Se pone fin a toda una etapa. Así es, se cerró la primera etapa que duró desde los años 40 cuando se creó este cuartel hasta el año 2016 en que tuvo distintos momentos de actividad. Se empezó alojando a la brigada de alta montaña y a un tipo de unidades y fue pasando a alojar a lo largo de los años a otro tipo de unidades. En diciembre de 2016 se cierra el cuartel y queda una comisión liquidadora cuyo cometido era prepararlo para venderlo. Pero finalmente hay un cambio y no solo no se cierra, sino que además se potencia su actividad. ¿Qué es lo que pasa? Pues una decisión a nivel ministerial que tenían que reubicar y decidieron reabrirlo para ubicar unidades que tenían que cambiar de sitio. Y es cuando pensaron en traer aquí el cuartel general de la división Castillejos y el batallón de transmisiones y el batallón del cuartel general que le dan apoyo a la división. Un periodo de obras que ya dura dos años y que ha sido intenso. Está siendo muy intenso porque no recuerdo yo ningún caso en el que se hiciera una remodelación, un acondicionamiento completo de todo un cuartel. Lo normal es hacer, pues reparo unos vestuarios o reparo una caldera o reparo por el dinero que hay, es justito, es muy escaso y entonces se aprovecha lo más importante. Pero aquí los cambios que tenían que hacer eran prácticamente todo el cuartel. Claro, es que se ha triplicado la capacidad, eso es mucho. En los últimos tiempos el personal que había eran escasamente doscientos y pico militares, entonces lo que viene va a ser bastante más. ¿15 millones de euros hasta el momento? Licitados unos 15 millones de euros y adjudicados por un poquitín menos porque siempre como tiran a la baja las empresas para la competencia para licitar, sale por un poquitín menos. Vamos a la primera planta, que es la planta del general. Este es el edificio del cuartel general y esto concretamente es el despacho de quién. Este va a ser el despacho del general, este edificio va a alojar todo lo que es tanto el general como su estado mayor, de forma que aquí está todo el personal que está haciendo el planeamiento y la dirección de operaciones desde aquí. No se pierde detalle, desde esta ventana se ve absolutamente todo. Sí, esta ventana la verdad es que da una calidad de iluminación tremenda. ¿Esto se ha respetado de la estructura original? Sí, sí, la estructura de los edificios no se ha tocado para nada, se ha cambiado la distribución interna, pero todo lo que es las fachadas y todo el exterior de los edificios es exactamente el mismo que tenía. ¿Esto es la cantina o va a ser la cantina? ¿Esto es lo que va a ser la cantina? Esto era la cantina y tenía una serie de problemas de pintura, de las tuberías de la calefacción y se están dando un lavado de cara para dejarlo lo mejor posible y que dure muchos años. Vaya barra, las instalaciones son estupendas, vamos. Es una cantina muy grande y lo cierto es que también para 700, el problema de las cantinas o de los bares nuestros es que todo el mundo tiene el mismo ratito para ir a tomarse un bocata o un café y entonces tienen que tener un volumen para que el personal no tenga que hacer colas de tres horas. Una capacidad potente. Una capacidad para lo que es la… y esto está bien, es un volumen que puede dar buen servicio. Está prácticamente intimado ya, ¿le queda poquito? Sí, en un mes, mes y medio tenemos terminado todo ya. La intención era prepararlo para su cierre completo y entonces se vacía por completo. Empezar desde cero en todo y la primera unidad que tiene que abrir servicios y empezar a… es complicado, es complicado, lleva muchas horas de trabajo y muchas actividades muy diversas además. ¿Cuántas personas hay ahora mismo aquí en el cuartel? Ahora mismo estamos 58 contando al CECOM y a la unidad de servicios de acuartelamiento, a la USAC. ¿Y en junio? En junio estaremos, entre 100 y 200 estaremos. ¿Y ahora al gimnasio? Al gimnasio vamos a entrar ahora. Bueno, este es lo que va a ser el gimnasio del cuartel. Era más pequeñito y lo han ampliado porque el volumen de personal que va a haber es mucho más que antes. Aún falta completar porque tienen que venir… gran parte de… se ha comprado una pequeña cantidad inicial pero muchos de los materiales que están en Madrid, que están utilizando las unidades, se tienen que trasladar hasta aquí. Nada que ver con lo que había. Nada que ver con lo que había. Me ha pegado un cambio muy grande. A la altura de arriba, porque abajo luego se ponen que si el… cómo funciona una máquina, que si cómo funciona… y ese hueco hay que dejarlo para que entre el otro. Esto es ambientación de gimnasio y la ambientación del gimnasio va arriba como en el otro, igual que está en el otro gimnasio. Se van tomando decisiones también un poco sobre la marcha. Bueno, sí, algunas cosas y otras cosas… la mayor parte de las decisiones se toman bien planeadas, pero luego hay pequeños ajustes que a veces se toman sobre la marcha. O sea que eso sí, eso sí. Este es el otro gimnasio. Este es el otro gimnasio que tenemos. Tenemos para tatami, para hacer combate cuerpo a cuerpo y hacer otro tipo de actividades distintas a las que allí está preparado más para musculación y otro tipo de fitness. El cuartel se está equipando con la última tecnología. Así es. En muchas cosas se está intentando poner la tecnología que hay hoy en día disponible y se va equipando con lo… por ejemplo, la telefonía no va a ir con telefonía de cable como es la antigua, sino que va a ir todo por los canales de datos de telefonía. Así que, bueno, se van dando avances. Todos los cambios están suponiendo no solo reestructuración de las oficinas y demás, sino además un incremento en el nivel tecnológico de lo que es la base. La fibra óptica llega al Sancho Ramírez. Llega al Sancho Ramírez la fibra óptica. El campo también se va a equipar con lo último. Bueno, vamos a ponerlo lo mejor posible. Y tenía un sistema de regadío que cuando lo probamos daba problemas y las tuberías estaban rotas y perdían agua. Y le hemos puesto un sistema de regadío más moderno. En vez de ser un círculo alrededor del campo de fútbol, pues está puesto como los campos de fútbol normales, con esas personas. Y estará todo programado para que el consumo de agua sea el menor posible. Hay mucha pachanga interna también. Se ponga mucho al fútbol. Se hará, en el momento en que esté en condiciones, seguro que se utiliza a diario casi. La reapertura del cuartel supone que van a llegar a Huesca en el espacio de pocos años entre 2.000 y 3.000 personas. Y claro, hay que adecuarse y se está haciendo un centro de educación infantil. Un centro de educación infantil porque es de las últimas novedades de apoyo al personal que se están haciendo en los cuarteles. En toda España, pues el ejército va poco a poco intentando poner colegios infantiles para que los militares que tienen a críos pequeños, pues facilitarles el que tengan al crío en un sitio cerca del trabajo y lo puedan llevar a la vez que van al trabajo. ¿Para conciliar? Para conciliar de alguna forma la vida familiar. ¿Cuándo está terminado? Lo programado inicialmente era que terminasen a finales del año. Están los cimientos ya muy avanzados, solo es una planta, pero bueno, tiene su trabajo, con lo cual lo que estamos viendo es el principio. Mucha de la gente que va a venir pertenece a Huesca, a Zaragoza y a Jaca. Va a ser también una ocasión para que puedan volver a casa muchos de los militares aragoneses. En Aragón, pues este acuartelamiento va a dar mucho juego para que los militares de Aragón se puedan quedar en su comunidad. O sea que va a dar muchas ventajas en ese sentido. La reforma llega incluso a los árboles. También en la vegetación tenemos que ir podando porque ha habido un tiempo que cada vez iba menos el mantenimiento, se iba a cerrar el cuartel y hay un montón de temas de jardinería que hay que tocar. Claro, las árboles llegaban a tapar las cámaras. En efecto, llegaron a tapar las cámaras y todos los sitios donde el perímetro nuevo se está ampliando, se está cambiando el sistema de seguridad, pues tenemos que ir mejorando ese tipo de aspectos. El nuevo cuartel tendrá capacidad para 200 personas en tropa, 22 mandos y 36 viviendas familiares. Así es, serán viviendas para alquilar a las familias que vengan. Y tanto el alojamiento de los 22 mandos o de los más o menos unos 200 de tropa, son nuestros alojamientos tipo colegio mayor, donde cuando llegan al personal, pues tiene un sitio donde estar en unas condiciones de calidad aceptables. ¿Ese es este edificio? Este es el del alojamiento de tropa. Esta sería una de las habitaciones que estamos preparando. Son dobles o triples. El precio por estar aquí en este tipo de habitaciones es mínimo unos 30 euros o algo así. Esta es la cocina. Esta es la cocina de la cuantequí y está pensada para unos 700 personas darles el servicio de alimentación. ¿Cuánto ha costado ponerla en marcha? Pues ya ha costado en tiempo, llevan ya año y medio, le acabamos de recepcionar y ahora estamos todavía comprobando y detectando algún fallo que va saliendo de última hora. Toda esta zona de este lado izquierdo es donde estaría todo lo crudo, estaría ya todo lo que se está elaborando ya en caliente y en la comida elaborada. Claro, y aquí es donde ya se serviría, se distribuiría desde aquí. Aquí se distribuye desde aquí. ¿Es un bufet? Sí, un bufet. ¿Esto es como una ciudad por dentro? Es una pequeña ciudad que tiene zonas de servicios, zonas de trabajo, es decir, oficinas, talleres, alojamientos, es como una pequeña ciudad que tiene un poco de todo. Claro, os habéis tenido que acostumbrar a los ruidos, a que las calles estén tomadas por máquinas, etc. Así es. ¿Y dos años? Dos años, llevamos dos años con agujeros en el suelo aquí, allá y en todas partes, máquinas por todas partes, porque cada obra está haciendo sus trabajos y con lo cual hacen falta todo tipo de máquinas y todo tipo de trabajos. Esta es la parte nueva, la ampliación. ¿Esto eran campos? Esto eran todo campos. Y, bueno, se cedió por parte del gobierno de Aragón y del ayuntamiento de Huesca para poder ampliar, porque las unidades que pretendían traer aquí necesitaban este espacio para una zona de instrucción, para el cuartel general, una zona de aparcamiento para los vehículos, el segundo escalón, que son los talleres de los vehículos para hacer el mantenimiento de los vehículos. Se situará un lavadero y también lo que vemos allí es la gasolinera. Para Sancho Ramírez fue muy importante el castillo de Monteragón y justo lo tenéis a la vista. En efecto, el castillo de Monteragón es desde donde Sancho Ramírez inició la reconquista de Huesca. Es una forma de recordarnos desde donde viene. Sí.